¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular. Todos en sus casas y nosotros aquí en el estadio estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y fútbol. ¡Nos espera! ¡Gracias! 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 Todo listo señoras y señores A continuación aguanten corazones aguanten Ya estamos disfrutando del partido Santos Laguna Contra Flamengo Leo Pereira Muy bien Diego Latorre Para usted quien va a ser la gran figura de hoy Giorgian de Arrascaeta Un volante de creación vital Para el armado ofensivo Pero que también contribuye en defensa Dando siempre una mano en la contención Y la presión Además es un excelente lanzador de jugadas Con pelota detenida Como buen media punta Los tiros libres son su especialidad Mirá vos Yo también me la hubiera jugado por él Vamos a ver qué es lo que pasa entonces Traba limpio con el cuerpo Y le gana la pelota Gran corrida por el lateral izquierdo Veremos si lo aprovechan Mateus Inio Se miden, se estudian Pero no se lastiman Everton Rimeiro Se tira con Torres Vergara Torres La tiene que jugar hacia atrás ¿Qué hizo? ¿Dónde la perdió? Gabriel Barbosa Seguimos sin goles por el momento Torres Fútbol de posesión Mi querido Amado por unos Discutido por otros La realidad Es que no cualquiera puede hacerlo bien No, para nada El que cree que es cuestión De pasar la pelota Y correr se equivoca Requiere Inteligencia Creatividad Paciencia Y por supuesto Jugadores de buen pie Como alguien dijo una vez Jugar al fútbol es simple Pero jugar a un fútbol simple Es lo más complicado que hay Intenta alejar el peligro de su área ¡Qué polenta tiene este jugador! No se las pueden sacar Gran quite Trabando con convicción Se lanzan con todo en la contra Está habilitado Saca el remate ¡Gol! ¡Gol! ¡De Flamengo! Acá tenemos el primer gol del partido Cuando el contraataque Es jugado con inteligencia Y velocidad de medio gol Ya no se pueden seguir cometiendo Esos errores infantiles En la mitad de la cancha Sabiendo cómo maneja La contra este equipo Se pone de nuevo en juego el balón Están uno a cero Este gol les permite controlar el partido Pero queda muchísimo por delante De Arrascaeta Bruno Enrique Si controla bien se va Brillante recurso para avanzar Así gana el balón Con inteligencia Era un contragolpe soñado Tenía opciones de sobra para elegir Pero se equivocó De manera increíble Casi con displicencia Despeja de arquero Me gusta este avance por izquierda Están complicando al lateral Pelota afuera Lateral Pasa atrás al arquero Un solo gol Hemos tenido hasta el momento En este triunfo parcial Uno a cero El marcador Tira al centro Allí va Le da de ahí ¿A dónde le pegó este muchacho? Muy atento Para bloquear el pase Se la pasa el arquero Fabricio Bruno La tira lejos de su campo Saca el pelotazo No, no, así no No llega a destino Bruneta La juega profunda Despeja el peligro Al menos por ahora La va sacando fuerte hacia adelante No consigue eludir al marcador Y pierde la pelota Ahora buscan atacar por el sector izquierdo La va cambiando de frente La abre por el sector derecho Everton Ribeiro Impresionante velocidad de pies Cambia Y la manda al centro Se agregará un minuto Al tiempo reglamentario Mira el reloj y marca ¿Qué marca, amigos? Del fútbol Que se ha terminado La primera mitad Ambos equipos se retiran al vestuario Irse al descanso ganando Siempre es importante Pero la diferencia sigue siendo mínima Tenemos un niño perdido Ahora sí El señor Diego Latorre Comenta esta primera parte El triunfo parcial desmerecido Estuvieron firmes en defensa Y atentos para sacar esa contra Perfecta con la que llegaron al gol Flamengo Termina los 45 minutos Con la ventaja mínima en el marcador Los jugadores están entrando al campo de juego Se va a realizar un cambio Todo listo Se acomodan los protagonistas Y el complemento ya se está jugando Flamengo Está ganando por la mínima diferencia Envío profundo a la carrera La cruza sobre el área Pelota exigida No llega nadie Firme la defensa otra vez Prefiere no arriesgar Ojo que la defensa está mal parada Es un pase que rompe la defensa Flamengo Termina salvándose de manera increíble Más allá de la excelente salvada Es preocupante la debilidad defensiva Qué bien habían armado el contragolpe Pero qué bien Lamentablemente la indecisión en el último momento fue imperdonable El pase no prospera Están imprecisos ahí El pelotazo hacia adelante Mateusinio Mateusinio Bien ubicado para cortar Bien ubicado para cortar Buena intervención A ver esta Si meten una buena contra puede terminar en gol Si el pase es bueno puede ser No No fue bueno Todavía no entiendo cómo se equivocaron así Un contragolpe elaborado a la perfección Y concluido de la peor manera Ahí va La defensa respira aliviada Por poquito se salvaron Hay un cambio en el campo de juego Lo intentaron por todos los medios Pero hasta ahora no pudieron romper el cero Será interesante ver si el cambio ayuda a desequilibrar el partido Torres Distribuye por el costado derecho No Hasta ahí llegó nomás Pierden la pelota Sigue adelante con una genialidad Avanza muy decidido Salió Y es saque lateral Hay un cambio en el campo de juego Número 31 Número 16 Entran Número 17 Número 17 Número 17 La aguantará Cambio Atento para despejar en la zona caliente El arquero la manda lejos Mateus Mateusinio Mateusinio Corre a toda velocidad por la derecha Abre la defensa con un pase entre líneas Everton Ribeiro Abre el juego por la izquierda Palón al segundo palo Aleja el peligro por ahora Siguen arriesgando sobre el final A pesar de estar en ventaja Espero Espero Que no lo terminen lamentando Diego Queda poco para el final Y sigue ganando por 1 a 0 La abre al sector izquierdo Buen pase Ahí saque lateral Está claro que quieren cuidar la pelota Ojo que la diferencia es mínima No tienen margen de error Me parece que no hay tiempo para más Lo termina González Ese error Por poco les cuesta muy caro La tira hacia adelante A ver si la puede controlar Everton Ribeiro Linda chance de gol Puede ser Le pegó la más Uy que pena Estuvieron muy cerca El intento fue bueno Es cierto Pero uno esperaba que Como mínimo el remate fuera al arco Se van a jugar dos minutos de compensación Torres Estaba bien ubicado Para cortar el pase Abre el juego por la izquierda Excelente maniobra ofensiva Rompiendo por afuera Cuando el árbitro Sopla fuerte Silvato Decide marcar el círculo central Se ha terminado el partido No sufrieron en su área Y golpearon en el momento justo Tampoco le sobró nada Es cierto Pero realmente ganaron bien Gabriel La figura del encuentro Según los votos de la gente Merecidamente en mi opinión Muy ajustados los dos equipos En defensa Y los dos arqueros Se lucieron Pero una simple distracción Y a otra cosa Amigos del fútbol Ha sido todo por hoy De mi parte Rodolfo de Paoli Junto a mi compañero Diego La Torre Muchas gracias Y muy buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!